Fíjate, tú sabes que de una manera u otra la situación está un poco difícil, pero en este medio de tanta dificultad y tantos problemas, nosotros entendemos que hay que llevarle alegría y diversión a la gente pobre, a la gente de los barrios, y si el gobierno ya está preparando algo parecido a la Navidad de 2012, que llevamos fiesta aquí en la Luna Salada, en Mao y en Esperanza, y también va a haber muchas cajas, va a haber muchas fundas, y yo creo que esa es una de las partes más fuertes que va a ser ahora a fin de año, sin contarle alguna fiestecita más que vamos a hacer, porque hay que llevarle alegría y diversión a todos los sectores necesitados. ¿Eso se va a hacer en toda la provincia? Eso se va a hacer en toda la provincia, y lo importante de eso es que va a ser con músicos y orquesta local, porque a veces nos mandan de la capital, como ha pasado en diferentes oportunidades, pero ahora no van a ser músicos de aquí, que si aquí en la comunidad hay una orquesta buena, o un conjunto bueno de bachata, o de lo que sea, de música típica, lo vamos a contratar, esperamos que ellos nos den un precio bueno, y lo vamos a hacer con tiempo, porque yo sé que en diciembre va a haber mucha actividad. Domingo, dame una evaluación como gobernador del plan de alfabetización, lo que se llevó a cabo en la provincia de Belverde, la reciente graduación de 500 y pico de graduandos. Sí, fíjate, se graduaron en la provincia 726. Estamos en una muy buena posición, ahora no estamos en la posición que queremos, porque el plan ha habido cierta dificultad con un noviático a los animadores y esa cosa, pero ahora se adhirió la iglesia católica, lo cual nos va a dar un buen empujón. Nosotros tenemos 22 mil y pico en la provincia, ahora pensamos que sí que vamos a cumplir la meta, que es para el 2015, yo creo que la cumplimos a pesar de que vamos un poquito, un poquito retrasados, pero eso lo recuperamos. Pero en sentido general se está trabajando. Hay cierta patria, pero la gente lo soltamos a través de estos medios de comunicación, que la gente se integre, porque ha habido cierta resistencia. Pero el plan es el objetivo 1-1 del gobierno de Danilo Medina, la educación en sentido general. Muchas gracias. Gracias.